Choque entre trenes de la línea 3 del metro deja un muerto y varios heridos. Entre las 9.30 am del 7 de enero del 2023, se registró un choque de dos trenes por alcance entre las estaciones de Potrero y La Raza de la línea 3 del metro. Tras el impacto, los usuarios fueron evacuados y el servicio fue suspendido de Indios Verdes a Guerrero. ¿Ahorita se está determinando la causa del accidente por personal del metro y también por la propia Fiscalía General de Justicia, que ya tiene peritos trabajando en la zona. También ya se inició una carpeta de investigación para poder determinar exactamente qué pasó. Al momento se evacuó la totalidad del tren. Varios de los lesionados salieron por su propio pie. La gran mayoría de los que evacuaron el tren salieron por su propio pie. Sin embargo, hay 10 lesionados que están siendo valorados ahorita por el ERUM. Cuatro personas quedaron atrapadas en el tren, de las cuales una ya fue rescatada. Los otros están trabajando en este momento para su rescate. Y tenemos al momento, lamentablemente, una persona fallecida. Hasta el momento, se reporta un muerto y 16 personas lesionadas. Varios de ellos fueron trasladados a hospitales de la zona. Y nadie nos ayudó. Nadie nos ayudaba. Tardaron cerca de 40 minutos en ayudarnos a salir. ¿A qué hora calculas que fue el impacto? Tiene aproximadamente una hora. ¿A dónde te dirigías? Se quedó. El impacto fue de potrero hacia la raza a la mitad. A la mitad del túnel. Repito, tardaron. Nadie nos quería ayudar. Había gente del personal del metro que necesitábamos ayuda por la gente atorada. Cuando dices atorada, ¿te refieres a que estaban entre los...? En los escombros. Había gente del personal en un adesso. Gracias por ver el video.